Dentro de las iniciativas que están apareciendo ahora, hay en el colectivo Dijelban, por ejemplo, y en otros colectivos, se están dando, se están haciendo creaciones de materiales para el fortalecimiento de la lengua. Esto les digo para las lenguas que todavía tienen hablantes, pero que los niños quizá medio lo escuchan, lo escuchan un poco, lo entienden, y entonces estos materiales son para incentivarlos, para fortalecer la lengua desde la oralidad, desde la escritura, desde el vocabulario, y estos son algunos ejemplos que muchos de ustedes también ya conocen. Otros compañeros en otras lenguas, para otras lenguas indígenas o para otras lenguas zapotecas, están diversificando los contenidos. Están creando cómics, están adaptando cómics, se están haciendo carteles, es decir, se están diversificando los contenidos para tratar de poner la lengua en todos los espacios que así lo permitan o que así se puedan. Tenemos que crear también en nuestras comunidades un ambiente lingüístico o también que se conoce en la literatura académica como la ecología de las lenguas. Y por esto significa, esto significa que debemos de crear un ambiente sano en donde puedan coexistir dos o tres o más lenguas, ¿no? En el caso de mi comunidad, no solo somos una comunidad hablante de zapoteco y también de español, también tenemos hablantes de mije, y bueno, la ecología de las lenguas justamente le apuesta a esto, ¿no? A que se incentive, se vaya creando un ambiente lingüístico que permita el desarrollo de estas lenguas. Y no es algo nuevo, o sea, esto nosotros hemos convivido con nuestros compañeros y paisanos mijes desde hace mucho tiempo, y no es que el vecino o la nueva lengua, porque tampoco es nueva, sea como una amenaza para el zapoteco, no. Las lenguas han existido ahí, solo que ahora las dinámicas han cambiado, ¿no? Y bueno, este a su, a mi izquierda, ven como uno de los ejemplos de paisaje lingüístico que a mí me gusta mucho, de ejercer el derecho de nombrar las calles en la propia lengua, ¿no? Y me encantaría que esto sucediera o que esto pasara en muchas otras comunidades. A la derecha tenemos una barda en la escuela primaria, en donde hay como vocabulario en ambas lenguas, y no solo es esta, también hay como otros ejemplos en otros espacios educativos. Pero esto hay que normalizarlo, ¿no? Hay que donar nuestras bardas, hay que poner en nuestras bardas diferentes cosas de vocabulario, hay que diversificar las cosas que plasmamos, y hay que convertir en nuestra comunidad como un lugar en donde la presencia del zapoteco y de otras lenguas también se asegure, ¿no? En las iniciativas comunitarias no hay que echarlas en saco roto, ¿no? Muchas veces hay un nuevo taller y nosotros mismos como hablantes decimos, ay no, no tengo tiempo, no quiero, lo que sea, ¿no? La actitud que tengamos. Pero estas iniciativas comunitarias son muchísimo mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, es mejor que exista esto, que no tengamos nada y solamente estemos sentados esperando a que la lengua muera. Y no es que la lengua muera por sí sola, nosotros los hablantes estamos matando la lengua, la estamos abandonando y entonces la lengua está muriendo, ¿no? Pero hay un agente detrás de todo esto. Y por iniciativas comunitarias menciono aquí una decisión de la administración municipal actual de Yalala, en donde en coordinación con la radio comunitaria La Voz de Yalala están llevando a cabo clases de zapoteco, ¿no? Y lo están transmitiendo por Facebook, por YouTube, y esto es mejor que no tener nada. Y estos esfuerzos también toman tiempo, tienen organización detrás y hay que sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Otras iniciativas, a ver si me movió esta, pero bueno, puedo volver. Otra de las cosas que me dan muchísimo gusto ahora es el desarrollo profesional de los hablantes y también de los no hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Debemos de apostarle a una documentación lingüística comunitaria, una documentación que parta de nosotros como hablantes o incluso no los no hablantes, en donde podamos documentar nuestras narraciones orales, los cuentos, los chistes, el habla ritual, la preparación de alimentos o listas de vocabulario, si así también lo queremos. Y hay que hacerlo y es urgente también hacerlo, ¿no? No hay compañeros o colegas lingüistas suficientes para todas las lenguas y también no es que nosotros como lingüistas podamos como salvar las lenguas, ¿no? Podemos coadyuvar y ayudar en estos esfuerzos, pero esto debe de salir desde los mismos hablantes, ¿no? Esto es algo que nosotros los hablantes debemos de decidir. Y por desarrollo profesional y por apuestas comunitarias, tenemos el Centro de Estudios Universitarios Chitza, ¿no? De que quizá Rayo nos podría hablar en algún momento y donde ellos también están buscando como formar a personas que puedan documentar y estudiar sus lenguas. Y esta iniciativa de tener este webinar también de acercar lo que otros compañeros y colegas estamos haciendo para las lenguas o, bueno, trabajando con la lengua que hablamos, pues también son iniciativas que abonan al fortalecimiento, ¿no? Otra de las cosas que me da muchísimo gusto es, en el caso de los compañeros y paisanos mijes, es que ellos la semana que viene van a tener el seminario de planeación lingüística de la lengua mije. Esto a mí me da muchísimo gusto y se me hace como el sueño que muchas comunidades deberíamos de seguir y también de apostar. Deberíamos llegar a tener nuestras propias planeaciones de nuestras propias lenguas. Y yo invito a la gente a que sigamos de cerca este proyecto, a que nos unamos también a este proyecto. Podemos aprender unos de otros y seguramente los compañeros mijes van a ser como los que van a incentivar a otras comunidades a hacerlo. Y son de las cosas de las que hay que estar pendiente y hay que estar viendo qué va a pasar, ¿no? Y bueno, para finalizar esta presentación y dar paso a una conversación en donde podamos hacernos preguntas y responderlas. Entonces, quiero cerrar diciendo, invitando a los que están escuchando, a los que están viendo, hablar con nuestros papás, mamás, abuelas, tíos, e ir contra el uso despectivo de la palabra dialecto, ¿no? Para nombrar nuestras lenguas. Todas se llaman lenguas y hay que quitarnos este uso despectivo o de referirnos a nuestra, al zapoteco o al mijo o a cualquier otra lengua. Son lenguas y todas se llaman lenguas. Bueno, gushkende, tíos kohoyet y gracias. Gracias.